El área de Mariano Fortuny Madrazo tiene bastante importancia dentro de la exposición del Museo del Traje, de hecho tiene un área entera dedicado a él. Es una figura enormemente interesante, poliédrica, en el sentido de que acometió no solamente una actividad artística, sino también tecnológica y científica de primer orden. Hizo diferentes incursiones en el ámbito tanto de la pintura como del grabado, un poco también en la escultura, en la luminotecnia, en la escenografía y también en la fotografía. Todas las piezas que va a realizar, especialmente en el diseño textil, en el diseño escénico y en el diseño fundamentalmente de indumentaria, se confluye como un arte total todas esas novedades que va a ir aprendiendo a nivel de escenografía, de fotografía y de luminotecnia. Desde el punto de vista de la moda, de corte y confección, realmente es mucho más sencillo, más simple y no actúa como un modista al uso, porque lo que le interesa es la obra de arte, la artesanía de cada pieza individualizada. Y realmente es desde el punto de vista más bien tecnológico, técnico, es decir, los materiales de primera categoría y sobre todo también la utilización de prácticas o técnicas antiguas del pasado, pero con modificaciones propias de su época, especialmente en la técnica del estampado, el del plisado, como podemos ver en su mítico Delfos, pues le hacen y le confieren a su obra una singularidad y un carácter inspirador de primer orden. Lo interesante a la hora de estudiar sus tejidos, con los que hace indumentaria y con los que también hace decoraciones para palacios o para teatros o para anfiteatros y sobre todo para representar óperas y obras de teatro e incluso películas como la de Otelo, de Orson Welles, están grabadas con un vestuario hecho por él. Él es un recuperador de tipos de la antigüedad, desde la antigüedad hasta su momento y con los tejidos hace lo mismo. Va recuperando técnicas y decoraciones desde Persia o China hasta el momento en que él vive. Es muy interesante cómo hace una selección investigando en las fibras textiles, trae la seda de Japón, el lino de Noruega, el algodón de Egipto. Uno consigue que sus trajes tengan una solidez y un comportamiento como si fuera alta costura, aunque son en realidad prendas dedicadas a vestuario escénico. Pero sus acabados con el cristal de Murano y sus estampaciones, sus estarcidos, hacen que sean obras únicas, porque estos tejidos mucha gente los coleccionaba para colgarlos en las paredes a modo de cuadros. Funda la fábrica de Guideca, en la isla de Guideca, en Venecia, donde va a trabajar el tejido para decoración de palacios. Estos tejidos tienen muchísimo éxito, sobre todo para reponer esos tejidos barrocos que se habían deteriorado, y él vuelve a reconstruir tejidos de distintas épocas. Y sobre todo tiene muchísimo éxito en Estados Unidos, donde la gente ve que estos tejidos son como tenerlos antiguos, pero hechos en el momento.